Al fin me he decidido a hacer una broma en condiciones, ¿vale? Hoy voy a ir a comprar el predictor Y cuando llegue Javi, voy a decirle Cari, tío, yo me lo voy a hacer Yo llevo dos días de retraso con la regla Y hoy sí que sí A esta que está aquí Le va a salir una broma de luz ¿Qué? Yo... Yo estoy que no me lo creo, tío Estoy muy nerviosa Queda un minutito Veinte segundos Ya ¿Ya? La primera idea que os vamos a contar Es para comunicar el embarazo a los más pequeños de la casa Lo que tenéis que hacer es utilizar una botella de agua Un poquito de arena, que puede ser arena de colores para decorar O simplemente arena de la playa Y lo que hacéis es meter una ecografía enrollada dentro de la botella Y luego la rellenáis de arena Es muy fácil, es muy sencillo y creo que puede ser muy divertido para los más pequeños Para la siguiente idea necesitaríais una taza de pizarra Y escribir un mensajito personalizado para cada uno Por ejemplo, para el futuro mejor abuelo del mundo O para el futuro mejor tito de la familia Para esta idea solo necesitamos una prenda de ropa Para el futuro... ¿Se ha despertado? Ahí venga, voy por allá Aquí estoy Y la siguiente idea, la que os estaba contando, era esa La de comprar una prenda de ropa que haga alusión a los abuelos Y así de esa manera se dan cuenta, se llevan la sorpresa de que van a tener un futuro nieto o nieta Una revista personalizada Una comida en familia, un domingo en el que estéis todos reunidos Podéis aprovechar y dejar la revista como quien no quiere la cosa Sin que nadie se dé cuenta por el salón de vuestra casa o en la mesa donde se vaya a comer Y así que todo se descubra como por sorpresa A ver quién es el primero que mete el grito Y para decirle la noticia a los amigos Utilizaríamos un medio así un poquito más actual Como puede ser mandar un mensaje por móvil o por mail Crearíamos un cartel imitando la cartelera de una película Y pondríamos una foto nuestra de la pareja simulando esa película Y además utilizaríamos el título para dar la noticia No, en este caso yo soy muy directa He puesto un balazo ahí a tope, que no se entere Y siguiendo con las ideas para comunicar la noticia usando la tecnología Nos hemos inventado un acertijo para nuestros amigos Para el acertijo lo que hemos pensado es sacar una fotografía a una botella de cerveza Una botella de agua y un biberón pequeñito lleno de leche Y así mandárselo a nuestros amigos y decirles Bueno, el primero que acierte el acertijo pues se va a llevar una gran sorpresa Una idea más sería hacer un montaje de fotos Y en mi caso pondría papá y mi fecha de nacimiento Y yo en mi caso pondría mamá y mi fecha de nacimiento Le daríamos también la pizarrita para que pusiese pues eso su nombre Y la fecha de cuando nació Lo pondríamos nosotros Lo pondríamos nosotros Bueno, lo pondría ella Según cuando venga La siguiente y última foto sería ya para dar la noticia Exacto Que sería con la barriguita y la fecha probable de parto Y hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Si tenéis alguna idea más que nos podéis dar a nosotros O a los demás que nos estáis viendo, los demás coquetes Dejadnos en los comentarios Que muchísimas, muchísimas gracias por vernos y por estar ahí Por suscribiros al canal de Bebé a Bordo Y nos vemos pronto Chaito Adiós